hoy vamos a preparar unos deliciosos boneless, lo primero que hay que hacer para esta receta es cortar nuestras pechugas en cuadritos, yo previamente compre mi pechuga, fueron dos ya deshuesada y limpia y las estoy poniendo en este bowl o vasija más o menos así de este tamaño y ahora vamos a condimentar vamos a poner media cucharada de sal media de pimienta media de paprika o pimentón media de ajo molido y vamos a revolver y en este otro recipiente tengo tres huevos voy a agregar una taza de leche vamos a mezclarlos y vamos a agregar aquí a las piezas de pollo y esto lo vamos a meter un ratito al congelador unos 20 minutos por otro lado vamos a poner una taza de harina de todo uso, de trigo una taza de fécula de maíz la que ya todos conocemos la maizena y voy a repetir los condimentos que dispusimos en el huevo y la leche con el pollo media cucharadita de sal media de pimienta ajo en polvo y paprika y ahora sí pasados los 20 minutos vamos a sacar nuestros trocitos de pollo del congelador para empezar a empanizar ahora voy a comenzar a pasar mis pedacitos de pollo a la harina para empanizarlos voy a estar pasando aproximadamente de 5 en 5 y después los voy a ir poniendo en mi charola y así hasta terminar todos vamos a pasar a la estufa con el aceite muy caliente pero ya que esté caliente hay que ponerlo en una temperatura media para que no se nos vayan a quemar por fuera y quedar crudos por dentro si a ti te quedaron unos más gorditos que otros como a mi voy a tratar de poner 5, 6, 7 piezas más o menos del mismo tamaño para que se cosen igual ya con el aceite bien caliente vamos a poner a temperatura media para empezar a cocer las pedacitos de pollo aquí voy a poner nada más unas 7, 8 piezas y las voy a ir sacando para que no se me vayan a pelmazar ahora sí vamos a sacar las primeras no tienen mucho tienen como 2, 3 minutos así más o menos de doraditas y les digo las tengo a fuego bajito pero está muy caliente y así vamos a ir poniendo las demás hasta terminar ahora vamos a revisar que nuestro pollo esté bien cocido miren que rico y ahora sí vamos a preparar la salsita que le vamos a poner y ahora vamos a hacer lo que es la salsa pero antes de hacer la salsa quiero recordarles que si no te has suscrito te suscribas que le piques a la campanita para escuchar todas las notificaciones que nos pongas comentarios, sugerencias que nos recomiendes en tus redes sociales te lo agradecería mucho bueno ahora vamos a utilizar mantequilla y esta es la salsa que voy a utilizar ahora y digo ahora porque ya he comprado otras de sabor habanero las he hecho con barbecue esas las consigues en el supermercado incluso la puedes hacer hasta con salsa valentina entonces yo aquí voy a usar una tercera parte de la barrita de mantequilla lo voy a poner a derretir y nada más voy a poner a calentar mi salsa es todo lo que voy a hacer con eso yo ya no condimentaría nada de esto porque ya los boneless ya tienen su propio sabor ya están bien condimentados entonces ya nada más es el sabor de la salsa que escojamos voy a ocupar nada más la mitad porque no todos quieren con picante unos las quieren solas con catsup y ahora sí mi salsa la vamos a vaciar para que queden tan bañaditos como tú quieras y aquí ya listos para servirnos para disfrutar aparte estamos dorando unas papas fritas espero que les guste mucho la receta espero que la disfruten en familia pónganos sus comentarios a ver que les pareció y nos vemos en la próxima saludos chao